No tengo ni nada No tengo dinero Los modernos lujos viven aquí En el lugar más alto de mi ciudad Ser un tren de imágenes y de rene Yo quisiera estar ahí más No tengo dinero No tengo dinero No, 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 no No tengo dinero No tengo dinero No, 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 no Los nuevos italianos crean aquí Impávidos y fieros de la velocidad Deo psíquico es el sintético Meo psíquico besado de una dea Tú eres Patria de estos te crean No, 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 no No, 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 no Tengo dinero, uoh, no tengo dinero, no, 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 no tengo dinero, uoh, no tengo dinero, no, 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 los modernos lujos.